hola no yo os traigo algo chulísimo muy alta muy baja hola muy buenas a todos hoy os vengo a hablar de una silla de oficina operativa que proviene de una empresa líder mundial inmobiliario de oficina de alta gama y esta es la silla feo la empresa de la que hablamos es hayward y por primera vez espacio forma parte de su equipo siendo distribuidor oficial de esta marca y ya contando con parte de su sillería tanto en nuestra página web como aquí en exposición tenéis los links del producto abajo peta velos que mola la silla fer no limitará tus movimientos al contrario sino que hará que te sientes de una forma equilibrada y correcta sin forzar ningún tipo de movimiento y nada aquí os dejamos los mecanismos y todas las funciones que tiene esta silla bueno como veis es una silla algo distinta de lo que venimos enseñando anteriormente no cuenta con ningún tipo de cabezal pero su respaldo ya es alto entonces es una silla que puede prescindir de él perfectamente el respaldo es de malla negra de alta calidad y transpirable y es el punto clave del confort de la silla tiene un sistema que se llama wave suspensión que lo que hace es que la silla tenga flexibilidad gracias a su estructura que está formado por tres componentes la cuna las frondas y el tallo su conjunto proporciona el mejor soporte sin necesidad de que el usuario realice ningún tipo de esfuerzo mira igual que en la silla ereza puedes meter cosas detrás de la silla no lo hagas en cuanto a los mecanismos del respaldo este cuenta con un tensor de presión manual colocado al lado derecho del asiento que permitirá regular la dureza del respaldo es decir si lo queremos más liberado o por el contrario más rígido también contamos con un mecanismo de basculación que se puede bloquear en cinco posiciones diferentes este mecanismo se encuentra en la misma rosca del tensor de presión manual mencionado anteriormente en cuanto al asiento está tapizado en negro con materiales de muy buena calidad cuenta con un mecanismo tras la que desplaza el asiento horizontalmente hasta unos 8 centímetros y algo exclusivo de esta silla es que además el asiento cuenta con un sistema de inclinación que permite bascularlo libremente además éste se puede regular en altura accionando la única maneta que hay al lado derecho del asiento se puede regular hasta unos 41 centímetros los brazos son 4d se pueden regular de cuatro maneras diferentes en primer lugar en altura presionando una palanquita que hay debajo del reposabrazos en ángulo y anchura empujando los apoyabrazos de un lado a otro y también se puede regular en profundidad y por último la base es de poliamida negra de ruedas estándar que evitan el rayado de los suelos bueno la silla como veis es muy completa en cuanto a sus mecanismos a su estructura general además le dará un estilo un toque moderno a tu espacio de trabajo sin dejar de ser una silla sencilla con funciones muy intuitivas y yo la recomendaría de verdad para todo tipo de público porque en serio la silla es muy cómoda muy ergonómica pero si tuviera que dirigirme exclusivamente a alguien sería para gente más bien ancha ya que sus dimensiones son bastante amplias vale de anchura tiene unos 70 centímetros de altura tiene unos de unos 109 a unos 122 centímetros y de profundidad tiene unos 66 centímetros la silla aguanta un peso de hasta 120 kilos y la podemos utilizar entre unas 8 y 10 horas diarias y nada ahora mismo en nuestra página web está un 29 por ciento de descuento quedando la silla a 1027 euros a ver es cara sí pero es que lo justifica sus muchísimos certificados de calidad y que además tiene una garantía de 10 años así que nada yo os invito a que apostéis por esta marca por la marca hayward y sobre todo por esta silla que es muy ergonómica espero que el vídeo os haya servido de ayuda cualquier cosa no dudéis en contactar con nosotros os dejo todos los links como siempre en la cajita de información y nada nos vemos pronto y un saludo y también disponemos de en la sistema wave suspensión wave suspensión wave suspensión wave wave suspensión es que parezco tonta diciéndolo wave suspensión bueno